Buenas tardes a todas y a todos, siendo las 17 horas o 40 minutos del día 16 de noviembre del año 2022, se ha iniciado la sesión ordinaria del tratamiento, por lo que le solicito al secretario general, por ser atornalista, asistente. Buenas tardes, presidente, regidoras, regidores, con gusto, Miguel Ángel, Castillas, Castillas. Presente. María Dolores Aceres González. Presente. Recoberto González Ustierre. Presente. Karina González Pérez. Presente. Oscar Romero Martínez. Presente. Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Alcudo Pérez Martínez. Presente. Yelma Yolanda García Gómez. Presente. José María Inés. Presente. Mireia Franco Barro. Presente. Gerardo Pérez Martínez. Presente. Ramón González González. Presente. Francisco Javier Aceres Albrete. Presente. Rosaliana Reynoso Aderán. Presente. Susana Jaime Mercado. Presente. Julián Carriol Maréal Parado Alvarado. Informar que se solicita hacer. Dígese una asistencia a esta sesión a la ciudadana arquitectora Julián Carriol Maréal Parado Alvarado. Por cuestiones racionales. Informo Presidente que se encuentran 15 de los 16 servidores. Por lo tanto, el todo es cuando. Muchas gracias, Secretario. Presidente. Se declara abierta esta sesión. Ordinario del Ayuntamiento. El baño de los acuerdos de un día sin cobre. Se propone cada regida el siguiente orden del día. Por lo que le solicito explicar a la lectura de los acuerdos acelerados por favor. Con gusto, Presidente. Punto número uno. Verificación del corte y declaración de apertura. Punto número dos. Propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres. Lectura y en su caso aprobación de la acta de la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 3 de noviembre del año 2022. Punto número cuatro. Lectura en turno de comunicaciones e iniciativas. Inciso A. Documento enviado por el ciudadano presidente municipal Miguel Ángel Esquil y 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 Esquil. De fecha 21 y 16 de octubre del año impuso. Suscritos por el Secretario General de la Charla y Resurdo del Estado de Jalisco. Mediante los cuales remiten los acuerdos de explicativos números 895 de la sesa que se me pasa a 22, 896 y 999. Como punto número cinco. Lectura, discusión y información de dictámenes. Dictámen A. De la Comisión de Aplanación y Desarrollo Nueva Hora Pública en la dictadura. Para que se autorice la dictadura de las realidades que se encuentran dentro de la agencia de Ojo de Agua de Latillas del municipio de Tepatitlán de Malosalisco. Siendo estas las siguientes calles Independencia y Jesús Villa Señor. Y también, discusión B. De la Comisión de Aplanación y Desarrollo Urbano Hora Pública en la dictadura. Donde solicita se autorice la dictadura de las realidades localizadas dentro del fraccionamiento denominado Las Lomas Residencial en esta ciudad. Diciendo estas las siguientes. Servicio de la Comisión de Aplanación y Desarrollo Nueva Hora Pública en la dictadura existente. Calle de Balsas. Continuidad de la dictadura existente. Inciso C. Dictámenes de la Comisión de Aplanación y Desarrollo Urbano Hora Pública en la dictadura. Para que, primero, el pleno del H. Ayuntamiento Constitucional de Tepatitlán de Malosalisco apruebe y acudice formar parte de los municipios integrados de una denominada Huelta de Tepatitlán. Haciendo estos los siguientes. Acaldí, Cañada, Tepatitlán, 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 Morrelos, Valle de Guadalupe y Yagualica de Rosalesal. Así mismo se realizarán los convenios de coordinación, programas, planes, conceptos, reglamentos o cualquier otro instrumento jurídico o de plantación que emane del mismo. De igual manera, se autorizan los demás puntos del dictamen respectivo. Inciso D. Dictamen de la Comisión de Aplanación y Desarrollo Urbano Hora Pública en la dictadura. Donde solicita se autorice en alcance al acuerdo del dictamiento número 423-2021-2024. Facultar la Dirección de Desarrollo Urbano Hora Pública para el suministro y aplicación de una superficie de 63.490 metros cuadrados de asfalto, bacheo, carpeta asfaltada y rentablementamiento en diversas calles de la cabecera municipal, sus delegaciones y caminos. Tal como se especifica en el dictamen de asunto. Inciso D. Dictamen de la Comisión de Aplanación y Desarrollo Urbano Hora Pública en la dictadura. Para que se autorice facultar a la Dirección de Desarrollo Urbano y Hora Pública, para el suministro y aplicación de asfalto de una superficie de 3.240 metros cuadrados, siendo 3.040 metros cuadrados para reincantamiento y 21.240 metros cuadrados para bacheo, en diversas calles de la delegación de la milla de cuadradura. De conformidad, algo que estipula en el dictamen de anexo. Inciso F. En cambio de la Comisión de Planación y Desarrollo Urbano Hora Pública en la dictadura, donde solicita se autorice facultar a la Dirección de Desarrollo Urbano y Hora Pública, para el suministro y aplicación de asfalto en una superficie de 2.110 metros cuadrados, siendo 2.100 metros cuadrados para reincantamiento y 10 metros cuadrados para bacheo, en diversas calles de la delegación de calidad de pipillas, la función que se dedica en el camino adjunto. Dictamen E. De la Comisión de Planación y Desarrollo Urbano Hora Pública en la dictadura, para que se autorice la creación del proyecto publicación, ejecución, y o adjudicación correspondiente de la obra en general denominada, calificación y calificación de entregado, leche de árbol, con huella de rodamientos ampliado en calle Jesús Ortega, en la calle Zaragoza, Valente Ritala y Antonio Rojas, en la delegación de la piedra de pipillas, en el municipio de Tlatelán y Rosalisco, por la cantidad de hasta 5.078.950.33 pesos, una nacional, tal como se establece en el dictamen de un punto. Inciso H, el cambio de la Comisión de Hacienda y Patrimonios, donde solicita se autorice celebrar los contratos de abendamiento de los baños públicos, parte de los maestros, parte del reglín, unidad de la iniciativa Morelos y delegaciones de regueros, así como los estanquillos que se encuentran dentro de las unidades deportivas y del centro recreativo, recreativo, presa, recreativo y interno de este municipio y sus delegaciones. Esto le conformará al Estado que se presenta en el dictamen adjunto. De igual manera, se autorizan los demás puntos del mismo. Inciso I, el cambio de la Comisión de Hacienda y Patrimonios, para que se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos, tiene que resolver el ejercicio fiscal 2022, de 788.535.398 pesos, con 99 centavos, a 797.590.698 pesos, con 99 centavos, una nacional, de conformidad con el dictamen adjunto. Inciso I, el cambio de la Comisión de Hacienda y Patrimonios, donde solicita se autorice la creación del proyecto de la administración y coadministración de un regado, despegado, con huellas de recorramiento, salviado, en la calle Jesús Ortega, entre las calles Zaragoza, Valencia, y António Rojas, en la delegación de la Piedad y Metrillas, por la cantidad de 5 millones de pesos, una nacional, de conformidad con el dictamen adjunto. Inciso I, el cambio de la Comisión de Ciencias y Patrimonios, para que se acudicen la creación del presupuesto de la cantidad de 950.500 pesos, con la nacional, de la partida 615, construcción de vías de comunicación, del recurso 10.100, recursos fiscales, del proyecto 204, para la administración de la calle Morelos, entre Llanes, Pinzón, y Quintana Roo, en la delegación de Capilla de Guadalupe, es lo de conformidad para el dictamen en esto. Inciso I, dictamen de la Comisión de Ciencias y Patrimonios, donde solicita se autorice la creación presupuestada por la cantidad de 2.404.200 pesos, de la partida 615, construcción de vías de comunicación, de recursos, entrecambientas, 100 participaciones federales, del proyecto 207, rehabilitación de Calle Maramoros, en la cabecera municipal, es lo de conformidad con el presente dictamen. Inciso I, dictamen de la Comisión de Ciencias y Patrimonios, para que se autorice la creación del proyecto, programa, estatal, de sanidad, inocuidad, y validad a la unidad agro. Adscrito a la dirección de promoción económica, por la cantidad de 700.000 pesos internacional, cálculos establecen en el dictamen adjunto. Inciso N, dictamen de la Comisión de Ciencias y Patrimonios, donde solicita se autorice, las autorizaciones presupuestales, que se mencionan, en el dictamen de la Ciencias y Patrimonios. Y el punto 6, varios, hay tres puntos varios, el primero, solicitud de la presión del Partido Nacional, por parte del Ciudadano, presidente municipal, Miguel Ángel Esquiles Esquiles, segundo punto varios, solicitud de la fracción del Partido Nacional, por parte del Ciudadano, que lo dio Francisco Javier Aceres, al red de la red, y el tercer punto varios, solicitud de la fracción del Partido Revolucional Institucional, por parte del Ciudadano, de la Figueroa, y el segundo punto, y el segundo punto, y el segundo punto, es cuando se denunció. Muchas gracias, secretario, esta consideración en el orden del día, regiones. Muchas gracias, si no hay ninguna observación, les quiero darles en su mano, si están recuerden, robar el contenido del orden del día. Gracias, pasamos al siguiente punto, que es el número tres, por lo que les pregunto, si están de acuerdo, que se convirtan a la lectura, del acto de la asociación de ayuntamientos, de la red, desde el ombro de la ley, de los 22, por la razón, que con anticipación, se les entregó, una copia de las medidas. Se les viene, van a tener sus manos, están de acuerdo, con mi quita, y por lo que les pregunto, si alguien tiene alguna observación, que hacer, en el contenido de dicha, gracias, si no hay ninguna observación, les quiero darles en su mano, si están de acuerdo, con el contenido de la ley. Gracias, se prueba con unanimidad, continuamos con el siguiente punto, del orden del día, que corresponde al grupo, de comunicaciones e iniciativas, por lo que les solicito, al secretario, de la ley del trabajo, a los grupos agendados, con gusto precedente, punto número cuatro, lectura, y turno de comunicaciones e iniciativas, y se hizo a documento enviado, por el ciudadano, presidente municipal, Miguel Ángeles, Inglés y Villas, en la que el cual da a conocer, los oficios y números de fecha, 21, 26 de octubre del año, cursos, suscritos por el secretario general, del año, Congreso del Estado de Jalisco, mediante los cuales, repite los acuerdos, legislativos, números 895, 896, y 999, de la sexagésima tercera, 22 de legislatura, a través de los cuales, se formula, respetoso exhorto, a este municipio, para que, en el acuerdo 895, durante el mes de noviembre, se lleven a cabo, campañas de prevención, y de detección, oportuna del cáncer de próstata, y se ilumine de azul, la fachada del palacio municipal, como símbolo, del mes de la salud masculina, y la tradición del cáncer de próstata, todo lo propuesto, por el presidente municipal, para su atención, y seguimiento, a la comisión, de vice de salud, prevención, y combate a las adicciones, el siguiente acuerdo, es el 896, se emprenda, durante el mes de noviembre, campañas de concientización, y análisis, para diagnosticar, el cáncer de próstata, todo lo propuesto, por el presidente municipal, para su atención, y seguimiento, a la comisión, edificia de salud, prevención, y combate a las adicciones, el siguiente acuerdo, es el 999, se realizan campañas, para fomentar la adopción, y el cuidado responsable, de mascotas, todo lo propuesto, por el presidente municipal, para su atención, y seguimiento, a la comisión, edificia de desarrollo, sustentable, es cual, muchas gracias, del secretario, de frente a los puntos, rectores, les quiero dar las manos, están de acuerdo, gracias, gracias, se ha dado la oportunidad, pasamos al siguiente punto, que es el punto número 5, de la institución, y la información, directamente, por lo que les solicita, secretaria, general de lectura, al inciso A, con gusto presidente, del punto 5, inciso A, dictamen de la comisión, de planeación, de desarrollo, van a hablar público, y de mediatura, para que se autorice, la mediatura, de las viabilidades, que se encuentran, dentro de la agencia, de la programa de la Tilla, del municipio, de Tebatilán, de Marlos Jalisco, siendo, hasta las siguientes calles, Independencia, y sus vías, señor, lo anterior, con base, en lo dispuesto, por los artículos, 70, y 71, y demás, en artículos, aplicables, del reglamento, del municipio, de Tebatilán, de Marlos Jalisco, así como, como el artículo 28, del reglamento, de desarrollo urbano, y obra pública, para el municipio, de Tebatilán, de Marlos Jalisco, es Juan, presidente. Gracias, secretario, adelante, se han pedido, los carreros, aquí, presidente, de la comisión, de la administración, de desarrollo urbano, obra pública, y la apertura, de los trabajos. Muchas gracias, presidente, es suerte comentar, que estas, necesidades, solicitadas, ya existen, en la actualidad, además, comentar, que los solicitados, para que, revisar las mismas, así mismo, recordarles, que esta solicitud, es la próxima, así bajo, que los trabajos, que anteriormente, se les ocurrió, gracias, señor presidente, ¿alguna pregunta, comentar, retenedores? Muchas gracias, y en el índice, el estudio, el evento, el tema, por favor, de aprobarse, con tu esfuerzo. Gracias, señor presidente, la primera, de la siguiente manera, se utiliza, la arquitectura, de la albería, que se encuentra, dentro de la agencia, bajo de agua, de las villas, del municipio, y de la albería, de la albería, de la albería, siendo estas, las siguientes calles, independencia, y, 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 con teniedad de manufactura existente. Lo anterior, como base en lo dispuesto por los artículos 7 de 71 y demás relativos aplicables de reglamento de construcción del municipio de Tepetano, Morelos, Jalisco, así como el artículo 28 de reglamento de desarrollo urbano y obra pública para el municipio de Tepetano, Morelos, Jalisco. Es cuarto, presidente. Gracias, secretario. Adelante, señor presidente, presidente de la Comisión de Reglación de Desarrollo Urbano de obras públicas en el municipio de Tepetano. Gracias, presidente. Solamente hablo con el sitio de todos nosotros que está estudiando con el Instituto Bueno del Área de Ordenamiento de la Universidad de Urbano. En el que antes de emitir la sustitución se verificó que no existiera en el municipio de Tepetano, en el municipio de Tepetano. Gracias, regidor. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, regidores? Señor, mi observación, espero que los humanos están de acuerdo a jugar con los escuelos. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Se autoriza la apropiatura de las autoridades localizadas por el funcionamiento de los mirados en las normas provinciales en esta ciudad, tal y como se presentará. Pasamos al siguiente punto. Por lo que les solicito al secretario general de la cultura, el punto siguiente que corresponde al inciso C. Con gusto, presidente, y si sucede directamente a la Comisión de Aplanación y Desarrollo Urbano para la República, tiene un entorno para que, primero, el pleno de la Chacutamiento Constitucional de Tepetano de Nuevo Salismo apruebe y autoriza formar parte de los municipios que integran la región denominada por el Caledero Verde, siendo estos los siguientes acatícicos, cañal de Oregón, tío, alzólico, ticatán, santuía, santuía, san Miguel del Arlo de Bretlán, Morelos, Valle de Guadalupe y Abuelita de González Gallo. Así mismo se realizarán los convenios de coordinación, programas, planes, consejo, reglamentos o cualquier otro instrumento político o de planeación que emane del mismo. Segundo, es procedente autorizar por el pleno de la Chacutamiento Constitucional del Municipio de Tepetano de Nuevo Salismo, iniciar y impartir información en el proceso de coordinación, expedición, ejecución, evaluación, modificación y o actualización de los ordenamientos de la República, que armonizan los siguientes instrumentos. 1. Programa de ordenamiento económico territorial regional, que contiene el Programa de ordenamiento económico regional, que contiene el Programa Regional de Desarrollo Urbano, que integra el Plan Regional de Integración Urbana para sus regiones. Y tercero, el pleno de la Chacutamiento Constitucional del Departamento de Nuevo Salismo, apruebe la provincia, el ciudadano, licenciado Miguel Ángel Esquilas Esquilas, licenciado Manuel González Sánchez, licenciado Regorreto González Gutiérrez, presidente municipal, y secretario general del Ayuntamiento, respectivamente, para que nombre y representación del municipio sus clima en el convenio, así como aquellos instrumentos políticos necesarios para el desarrollo de los instrumentos de ordenamiento territorial para al fin, conjuntamente con el Gobierno del Estado de Jalisco, los municipios de Acatí, Cañada de Oregón, Uquillo, Bacotil, Cala, Focatán, Méstica, Cana, San Julián, San Migueles, Alcote, Bacotán, Marlos, Jalisco, Guaya de Guadalupe, Ligia, Guayra, González Dado, que interna la región Cuenca del Río y las dependencias del Gobierno Estatal, que correspondan y realicen los cambios necesarios y pertinentes a cumplir el presente acuerdo. Y cuarto, el pleno del Ayuntamiento Constitucional de Teotihuacán, de Marlos, Jalisco, apruebe y autorice al ciudadano licenciado Miguel Ángel Esquilas Esquilas, quien funge como presidente municipal para que en nombre y representación del municipio tome parte del Consejo Regional de Ordenamiento Ecológico, Territorial y Desarrollo Urbano de la Región Cuenca del Río Verde, así como suscribir la aceptación del aislamiento correspondiente. Es Juan, presidente. Gracias, secretaria de la Universidad de la Región Cuenca del Río Verde, también presidente de la Comisión de Traducción y Desarrollo Urbano, Obras Públicas con el Cuenca del Río Sola 2. Muchas gracias, presidente. Comentar que con la decisión del municipio a la Cuenca del Río Verde, en donde en un próximo municipio de la misma región se trabajarán las políticas públicas encarnadas de salud al medio ambiente, así que por asesoramiento de la ciudad. Muchas gracias. Gracias, secretario. ¿Alguna pregunta, capitán, ministros? Sin ninguna pregunta, les pido el mando en su mano, les mando a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias, se aporta una medida. El acuerdo de la siguiente manera, el pleno de acción y también el Constitucional de la Particular de Morelos, Jalisco, apura que lo utiliza tomar parte de los municipios que llegan a la región denominada Cuenca del Río Verde, así mismo, ser realizados con medios de coordinación, programas, planes, consejos, reglamentos, cualquier otro instrumento jurídico o de planeación que manejan del mismo. Está bien, como se utilizó en la dictadura respectiva. Pasamos al siguiente punto. Por lo que le solicito al secretario general de la dictadura, el punto siguiente que procede es el inciso D. Con gusto, presidente, inciso D, dictamen de la Comisión de Planación, Desarrollo Humano, Obras Públicas y Nomenclaturas donde solicitan, primero, se autorice en alcance del Acuerdo de Ayuntamiento Número 423-2021-2024 de fecha 20 de octubre del año 2022, facultar a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para el suministro y aplicación de una superficie de 63.490 metros cuadrados de asfalto, bacheo, partera asfáltica y reencarpetamiento en diversas calles de la cabecera municipal, sus delegaciones y caminos. Incluirá a Carreros, maquinaria, mano de obra y equipo. Todo esto para su correcta ejecución por medio de la temperatura de maquinaria, mantenimiento a realidades y caminos morales, así como esta dirección. Y segundo, conformidad con el artículo 27 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con el mismo y el artículo 43, la acción tercera de la Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco y sus municipios, se faculte con la modalidad de administración directa a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, con cargo a las partidas 241 y con productos lineales no mecánicos. Eso es bueno, presidente. Gracias, secretario. Adelante, ciudadano, le pidió a dos caminos a Martín, presidente de la Comisión de Intervención de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y Cultura. Gracias, presidente. Esta constitución, como ya se mencionó, es en alcance del acuerdo del ayuntamiento ha citado, en donde se autorizó un listado de 17 billetes para intervenir, en lo que se refiere a bacheo, carpetas fácticas y para cumplir una superficie total de 63.290 metros. Gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta? ¿O sugerencias? Muchas gracias. Si no hay ninguna observación, les pide levantar sus manos. Están a favor de lograr su respuesta. Gracias, instituciones. Gracias, en contra. Gracias, en contra, por 14 votos a favor y una extensión de electrónicos. De la corte, de la siguiente manera, se autoriza que en alcance del acuerdo del ayuntamiento número 423-923-2024, facultada de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para el suministro de aplicación de una superficie de 62.490 metros cuadrados de asfalto, bacheo, carpetas fácticas, carpetado, en diversas calles de la cabecera municipal, sus delegaciones y caminos, tal y como se especifican en dictamen o punto. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de la Dirección del acuerdo siguiente, que corresponde al inciso E. Con gusto, Presidente, inciso E, y también de la Comisión de Planeación de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, en la entidad, para que, primero, se autorice para juntar a la Dirección del Desarrollo Urbano y Obras Públicas para el suministro y aplicación de asfalto de una superficie de 3.240 metros cuadrados, siendo 3.040 metros cuadrados para recalcetar y 200 metros cuadrados para bacheo, en diversas calles de la delegación de la milla de Guadalupe. Incluirá carrera, maquinaria, mano de obra y equipo, todo esto para su correcta ejecución por medio de la arquitectura de maquinaria, impedimento a vialidades y caminos rurales, asfixito a esta dirección, en las siguientes calles. Reincarcatado C, Avenida Guadalupe, entre Calle Industria y Calle Rayón. Calle Rayón, entre Vicente Guerrero y Avenida Guadalupe. Diagonal, calle Vicente Guerrero, entre Avenida Guadalupe. Y lateral, Avenida Guadalupe, entre Villano Zapata y Calle 5 de mayo. Y segundo, de conformidad con el artículo 27 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y artículo 43 de la Ley de Obras Públicas de San Marisco y sus municipios, se faculten con la modalidad de administración directa a la Dirección de Desarrollo Urbano de Obras Públicas, con cargo a las propiedades 241, productos minerales, no mecánicos, en cuanto a lo que se debe. Gracias, secretario. Adelante, ciudadano, que dio las barreras de aquí, presidente de la Comisión de Inglaterra, de Desarrollo Urbano de Obras Públicas y Servicios de la Ley de Obras Públicas y Servicios de la Ley de Obras Públicas. Gracias. Solamente comentar, tal como se mencionó en la comisión, este tipo de solicitudes son a raíz de esta observación hecha por la auditoría. Por consiguiente, cada sesión, casi todas están dando trabajo de este tipo, de este tipo, para cumplir con lo que se lo requiere. Bueno, gracias, secretario. ¿Va a estar informado por estar la primera vez de la aprobación? ¿Dónde va a estar trabajando obra pública en cuanto a bancheros, representados y carpetas? Gracias. Se les pidió, como comentario, se les pidió al director del área para que no pasaran obras, o sea, por montos, al día tan pequeñas, que trataran de entregar un estado más grande para no estar recibiendo este punto en cada sesión. Y no se acuerda la comisión, pero el punto que viene, por ejemplo, es igual. Gracias, doctor. ¿Alguna pregunta o comentario? Si no hay impunidad, es que los levantes humanos están a favor de un problema de respuesta. Gracias. ¿Astenciones? ¿En contra? Gracias. Se aprobó por 14 votos a favor y una solución. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se ha utilizado comentario la dirección de desarrollo de las normas públicas para el suministro y aplicación de asfago de una superficie de 3.240 metros cuadrados, siendo 3.040 metros cuadrados para un carpetado de 200 metros cuadrados para bacheo en diversas calles de la dirección de Camilla de Guadalupe, de conformidad a lo que se titula en el dictamen de anexo. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito a secretario general de la elección de un punto siguiente que corresponde al inciso F. Con gusto, presidente. Este inciso F, dictamen de la Comisión de Transición, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomecatoria, donde solicita primero, se autorice voluntar a la dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Obra Pública para el suministro y aplicación de asfalto de una superficie de 2.510 metros cuadrados, siendo 2.100 metros cuadrados para rentar de tabla y 10 metros cuadrados para bacheo en diversas calles de la delegación de Camilla de Milvillas, Inglaterra, Acarreo, Matinaria, Mano de Obra y Equipo, todo esto para su correcta ejecución. Por medio de la arquitectura de Matinaria, Mantenimiento de Vialidades y Caminos Rurales, ha escrito a esta dirección en las siguientes calles. La primera, reencarletados en calle Niños Héroes, desde el entramiento Guillermo Hernández, cartera estatal 333 hasta el cambio del material, cumple el raudito de la calle Niños Héroes. Pacheo Ben, Tania Morelos, Segundo Independencia y Francisco Zarago. Y segundo, se conformará con el artículo 27 de la ley de Obras Públicas y Servicios Resumidos con las mismas y ático de la Administración Tercera de la Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco y sus municipios. Se va a proteger con la modalidad de administración directa a la dirección de desarrollo urbano a obras públicas con cargo a las partidas 241, productos minerales, comunitarios. Gracias, secretario. Adelante, señor presidente de la Comisión de Prevención, Desarrollo y Mago de Obras Públicas y Comunicaturas, tiene su labor. Gracias, presidente. Al igual que el punto anterior, la presentación fue parte del pleno para la administración de la autoridad, comentar que en la comisión se hicieron algunos ajustes a los institutos donde se pidió que se le da el cargo de las áreas y se intervenir, que no las entidades. Pero al final, vuelvo comentando, porque sería, serán puntos que con sáptimas detención es que abrogan. Gracias, doctor. ¿Una pregunta, lectores? Si no hay alguna pregunta, les pido a los brazos humanos, están a favor de todas las respuestas. Gracias, abstenciones. Gracias, sin contra. Se habló con 14 votos a favor y una abstención. El acuerdo es la siguiente manera. Se utiliza facultad de la dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para solicitar la educación de las patas en una superficie de 2.110 metros cuadrados, siendo 2.100 metros cuadrados para re-capitados y 10 metros cuadrados para bacheo en diversas calles de la dirección de Castilla de Milpillas, tal como se especifica en el dictado de la Junta. Pasamos al siguiente punto. ¿Cuál es el solicito al secretario general del Ejecutado? El siguiente que corresponde al inciso G. Con gusto, presidente, inciso G. Dictamen de la Comisión de Planación de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Contratura para que primero se autorice la creación de proyectos, licitación, ejecución y adjudicación correspondiente de la obra integral denominada Realimentación y fermentación de pedrado y achereado con huella de comportamiento santiado en la calle Jesús Ortega, entre calle Zaragoza, Valente Reinal y Antonio Rojas. Esto es con la delegación de Capilla de Milpillas en el municipio del Departamento de los Jalisco por la cantidad de hasta 5.078.950 pesos con el decreto de Estados Unidos Nacional con cargo a la partida de 615 construcción de vías de comunicación a 50.300 participaciones federales. Y segundo, de compromisar con el artículo 27 de la Ley de Horas Públicas y Servicios Relacionados con las normas y el artículo 43 de Administración Tercera de la Ley de Obras Públicas del Estado de Talisco y sus municipios se autorice a la elección de Desarrollo Urbano y otras públicas llevar a cabo el proceso de licitación, ejecución, supervisión y oa comunicación correspondiente respecto de las obras que han licitado. Es cuanto, presidente. Gracias, secretario. Gracias, señor presidente. Seguro que se corriga el monto para esta obra de 5.078.250 pesos a 5 millones de pesos. Si me saludo comentar que esta vez no ha llegado, ya se mencionó, pues comprende intervenir la red de la oculta del cantarillado, sustituir las bases, construir maquetas, estados milanes y muchas más cosas. Y la superficie, la interrumpia que es el niño de 5.078.25. Gracias Me gustaría nada más comentar también Que esta Vialidad es La salida y entrada También de la delegación de Capilla De Pintillas hacia Mesa del Pintarero para muchas brancherías Tanto entrada Como salida y pues si está en condiciones Nuestra temática ha contestado Va a quedar digna para todas las personas Tanto de Ezequiel Carrero como de las Dependentes brancherías Que utilizan diariamente Esa vialidad Y con esta obra Las tres entradas De la delegación Están en mantenimiento Hace un momento se aprobó lo que está diciendo la salida A Tecomantán Que todos conocemos correctamente La delegación que está en la parte alta De la delegación conecta Hace unas semanas se aprobó De hecho ya está trabajando Lo que viene siendo La entrada De la delegación de Capilla De Pintillas En una obra que contesta Desde el mantenimiento De la realidad Banquetas No había banquetas Nunca habido En esa parte ya Tienen banquetas Para que puedan cruzar Para que puedan cruzar a la red Escolabora Porque ahí Puse seguro De la remodelación De los arcos Y se movió Por fin De una Una barra Que está en la parte alta De la delegación Ya se Estuvo con los medios Para acceder A retirarla Y poder provocar Lo que viene siendo De las ejecutivas banquetas De la entrada Con esta obra Se comentaría Las tres Entradas Y seguidas De la delegación Ahí tiene Una pregunta Comentario ¿Quién es Adelante Ayuda Rosalena? Muchas gracias Señor presidente Solo hace una observación En el primer punto Se denomina La calle Jesús Ortega El mapa que tenemos Es González Ortega Creo que la calle Se llama Jesús González Ortega ¿Cuál? Gracias Víctor Es Jesús González Ortega Gracias He venido A la facción En el norte De la calle Como funciona Buenas tardes a todas y a todos. Un punto que había comentado yo en comisiones, que sugiero que lo llamamos en cuenta, es el de modificar el presupuesto, pero el presupuesto real de la obra. Aquí nos anexan un presupuesto de obra firmado y emitido por la Dirección de Desarrollo Urbano y Oro Pública, donde el presupuesto está en 4.578.950. O sea, no hay un sustento para dejar la obra en un techo presupuestal de 5 millones de pesos, porque además la ley nos permite, lo vamos a ver más adelante, aumentar los presupuestos 25%. Entonces, podríamos dejar basado y sustentado en el presupuesto que autoriza obras públicas, un presupuesto de 4.578.950.33, y al momento de requerirse más recursos, se puede aumentar hasta el 25%, que es aproximadamente 1.144. Si lo dejamos así, en 5 millones, que repito, no tiene un sustento para decir por qué 5 millones, sino 5.100.000, 5.200.000, solamente es un número redondeado. Estaríamos con la posibilidad de aumentar el 25% la obra, que sería 1.250.000, más lo que ya se aumentó. O sea, que la obra se puede llegar a aumentar hasta 1.600.000, dando como diferencia 530.000 pesos, que no tendrían un sustento, porque el 25% se haría sobre ese techo. Entonces, lo correcto es, como en el tema del sentido común es, hay un presupuesto asignable, ese presupuesto que a precios unitarios está justificado. Yo sugeriría que, para hacer las cosas bien, pues asignamos costos de las obras según el presupuesto que nos muestran obras públicas. ¿Es cuánto? Gracias, el presupuesto es tanto lo que acaba de usar como un techo presupuestal. ¿No significa que, si no es necesario, se va a utilizar? Sí, pero mi punto es que poner el punto, el techo de 5.000.000, entonces es una ocurrencia, porque no viene en el catálogo, en el catálogo de precios unitarios, ese presupuesto. O sea, alguien dijo 5.000.000, ¿no? ¿Por qué no dijeron 5.100.000? O 5.000.000, 10.000, porque eran los 5.078.000 que mencionaban al inicio de los oficios. O sea, hay un presupuesto que viene por precios unitarios, ese concepto, que realiza obras públicas donde dice que las cosas cuestan 4.500.000.000 y nosotros le estamos asignando 5.000.000.000. ¿De dónde sacamos esa cifra de 5.000.000? Esa es mi pregunta. Gracias, Revisor. Para la Comisión de Obras Públicas, las próximas obras que lo levantan ahí y lo que se impulen para que suba el peso, pues ya se puede poder seleccionar al mercado. O sea, si en la Comisión los imperiales se han ido. ¿Una otra pregunta? Nada más que aclarar que se debatió en la Comisión y se debatió en la Comisión de Haciendas, también lo vamos a debatir aquí, pero bueno, tiene la mayoría. Gracias, Revisor. Si hay más preguntas, les pido la mano de los humanos y dan por favor, le doy a tu respuesta. Pues con los 5.000.000, ¿no? La propuesta que hace, Revisor, es con 5.000.000.000. Hasta 5.000.000. Gracias, Atenciones. ¿En contra? Gracias, Se prueba por 13 votos a favor y 2 abstenciones. De la propia, de la siguiente manera, se autoriza la delegación del proyecto, licitación, ejecución y comunicación correspondiente de la obra integral denominada la administración de pavimentación del Perreado, la administración de pavimentación del Perreado, con huella de arreglamento, sanpeado en calle Jesús Ortega, es Jesús González Ortega, entre calles Zaragoza, Valente de Naga y Antonio Rojas, en la delegación de Tapia y Milpía, están en los establecimientos y también en la punta. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general, que ocurra el punto siguiente que corresponde al inciso H. Con gusto, presidente, inciso H, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicitan, primero, se autoriza celebrar los contactos de arreglamento, de los baños públicos, parque de los maestros, parque de la redito, unidad de la Estatua Morelos, delegación de Perreado, así como de los estantillos que se encuentran dentro de las unidades deportivas, y del centro recreativo de este municipio y sus delegaciones. Esto de conformidad con los establecidos por los artículos del 103 al 119 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, de conformidad al Estado que se encuentra en el cuadro descriptivo que tienen en sus manos. Y segundo, la vigencia de dichos contratos será del 1 de noviembre del año 2022 al 30 de septiembre del año 2023. Tercero, se lo apunte a los representantes del municipio de Tepatitán, de Nuevo de Jalisco, a los ciudadanos Miguel Ángeles, Quiles Escribias, de Puerto González Gutiérrez, Marco Antonio Isabel González, y Atanasio Ramírez Torres, en su carácter, presidente municipal, sindicato municipal, secretario general, encargado de la asistida y de sobrevivir el municipal, respectivamente, para la firma de los contratos correspondientes. Gracias, secretario. Adelante, sindicato municipal, director González Gutiérrez, por favor. Muchas gracias, y muy buenas tardes a todos y a todos. Bueno, este punto es ya para dar por resuelto el tema de la convocatoria que lanzamos en la sesión de ayuntamiento pasada y, como pueden observar, en la comisión de asistir el patrimonio de barrio, hubo, pues prácticamente se les está renovando los estantillos y los baños a quienes ya nos tenían en uso y hubo tres propuestas, en este caso la comunidad deportiva Roberto Estrada Zamora, los baños de la plaza principal de Pegueros y el estantillo y baños públicos del parque del Peregrino y todo en base a la convocatoria que ya habíamos aprobado y publicado. Los únicos cambios que se hicieron en los contratos a la comisión de los que estuvieron la comisión fue que los contratos de los estantillos de los baños públicos se agregó la obligación de hacer buen uso del agua reportando cualquier pura de tuberías o sanitarios y concientizar el cuidado del agua de la ciudadanía y hacer buen uso de la energía eléctrica ateniéndose de instalar aparatos eléctricos innecesarios para funcionamiento del establecimiento. Y en el caso de los estantillos de la comunidad deportiva algo similar se agregó que se debe de hacer buen uso del agua reforzando cualquier puga de tuberías y hacer buen uso de la energía eléctrica absteniéndose de instalar aparatos eléctricos innecesarios para funcionamiento del establecimiento solo comenzando de instalar máximo dos refrigeradores de uso doméstico con vacuo todo esto obviamente supervisado por la vetatura de unidades deportivas y auditorios municipales de la escuela gracias y como hay una pregunta comentario adelante buenas tardes dos dos con una pregunta y una observación la primera pregunta es no recuerdo como quedó la vez pasada porque veo el contrato y el contrato es de arrendamiento pero la convocatoria se emite como una concesión una concesión o un comodato no sé si va a quedar el contrato como arrendamiento o como quedaría ya lo habíamos incluso este platicado debatir este tema al inicio de este año y dejamos en claro que esto se basa en base a a lo que tiene que ver la ley en cuanto concesiones pero se amar con el contrato de arrendamiento creo que en su momento explicamos esa esa parte que hoy bueno es para la historia se amarga con un contrato de arrendamiento este tipo de concesiones por eso es que lo hacemos de esa manera y el siguiente punto bueno yo creo que ese desde un inicio puede salir como arrendamiento la convocatoria pero además veo que esta vez es la primera vez que participan nuevas personas por estanquillos que ya ya estaban concesionados entonces ir pensando como vamos a modificar la convocatoria o la forma de selección porque ahorita se da referencia por antigüedad pero no quiere decir que los nuevos que proponen no puedan mejorar las condiciones o los servicios que se ofrecen dentro de baños y caquillas esa es la más sugerencia para la próxima convocatoria y estoy totalmente de acuerdo en ello creo que lo comentamos también a lo mejor la convocatoria es buscar el buscar el momento adecuado para la asignación de estos escandillos de estos baños a ingresiva no se lanzaron a convocatoria cuando así te quería decir y cuando se decidió lanzar la convocatoria fue de por tres años la intención es que cada año estemos lanzando la convocatoria para que quienes estén a cargo de estos escandillos y de estos baños pues sepan que vamos a estar cuidando que pues se los tengan en buen estado que ofrecen un buen servicio al ciudadano y que no se sientan seguros de que bueno pues ya no lo dieron por pesados y por tanto pues ya esa es la intención de que ya van estén los miembros gracias gracias si tengo alguna otra pregunta lectores si no hay otra observación les pide los eventos en sus manos y se dan a favor de poder en un expuesto gracias se ha probado con unanimidad en la propiedad de la siguiente manera se autoriza celebrar los contratos de abandonamiento de los baños públicos así como de los estantivos respectivos del listado que se presenta en el listado en el asunto de igual manera se autoriza vamos a seguir un punto que les solicito al secretario general de la lectura el gusto siguiente que corresponde el inciso con gusto presidente inciso y dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio para que se autorice la creación del presupuesto de ingresos y ingresos del ejercicio fiscal 2022 de 788 millones 535 mil 998 pesos por 99 centavos en una nacional a 795 millones 590 698 pesos por 99 centavos en una nacional conforme al cuadro descriptivo que tienen en sus manos que da 9 millones 54 mil 700 pesos eso es más muchas gracias secretario bueno supongo que la persona es para hacer la presión del presupuesto a las fuentes correspondientes para tener suficiente presupuesto para los billetes que se mencionaron o sea le damos una pregunta por el comentario si no hay ninguna del presupuesto en su mano se está a favor de probar el presupuesto muchas gracias se aprueba con unanimidad el acuerdo que era la siguiente mañana se interesa la presión del presupuesto de ingresos y ingresos del ejercicio fiscal 2022 de 788 millones 535 mil 998 por pesos por 99 centavos a 797 mil 590 mil 699 pesos por 99 centavos de conformidad con el dictamen de la ley pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura el acuerdo siguiente que corresponde a el inciso j con gusto presidente inciso j de encargo de la comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita se autoriza la creación del proyecto reivindicación de fragmentación de enredado lechereado en huellas de arrojamiento sanqueado en la calle Jesús Ortega entre calle Zaragoza Valencia Renana y Antónorogas en la delegación de Carpilla de Neuquillas por la cantidad de 5 millones de pesos de una nacional con cargo a la parte de 615 construcción de vías de comunicación del recurso 50.300 participaciones federales para contar con la solicencia presupuestal para la ejecución de la obra de las cuatro estrellas gracias secretaria ya se menciona su comento en el punto de obra pública para tener la solicencia presupuestal para la obra mencionada de la región de Carpilla de Neuquillas nada más haciendo la corrección sobre la calle Jesús González por esta forma correcta ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿alguien tiene alguna pregunta? 5 millones de pesos a la hora es Juan gracias regidor ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿alguien tiene alguna pregunta? regidor gracias presidente efectivamente la Comisión de Hacienda se vio lo que el regidor Francisco comentó y comentamos pues que iban a pasar estas obras con respecto a estos montos pero las consecuencias si iba a ser lo que acabas de dar instrucciones al regidor que se acuerde en base al monto de la obra de presupuesto pero si ya se le ha platicado que estas obras que se están llevando el día de hoy si fueran con un monto sobrelo al respecto de su estado en la obra gracias regidor las cargas comentario si no hay otra pregunta les voy a levantar en su mano están a favor de acordar muchas respuestas gracias abstenciones otra se aprueba con 14 votos por favor y una abstención de la propia de la siguiente manera se autoriza la creación del proyecto para la invitación de enterrado en el chaleado con huellas de rodamiento y sonfeado en la calle Jesús González Conteja de las calles Zaragoza Valencia de la Inaga y el propio Rojas en la dirección de la Comisión de Hacienda y Patrimonio ya se conforme dando el ritmo en el perspectivo pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario de la Comisión de Hacienda y Patrimonio con gusto presidente inciso K en cambio de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice la ampliación presupuestada por la cantidad de 950.500 pesos para la nacional de la partida 615 construcción de vías de comunicación para el recurso 10.100 recursos fiscales del proyecto 204 fermentación de la calle Morelos entre ya Inzón y Quintana Roo en la delegación de Capilla de Guadalupe lo anterior para contar con las solicitudes de su costa para completar los trabajos de compactación y su base de su plazo presidente gracias secretario de igual forma como lo hayas mencionando el presupuesto para poder continuar y concluir la obra mencionada de la delegación de Capilla de Guadalupe se está solicitando esta ampliación a las cantidades que se habían especificado en el punto cuando se probó aquella vez el contrato no sé que va una pregunta comentaria ala pregio caro si presidente igual yo le pregunté en la sesión de que tu dijo de Hacienda el patrimonio al tesorero que no sacaba esta cantidad y él me contestó pues que era el 25% que está autorizado dentro de la ley entonces este 25% esta cantidad es la suma pues o sea resulta de la cantidad del aumento del 25% de la obra nada más que recordarnos una condición que se iba a poner no sé si recuerdas que si claro se iba a poner esa mención no dice pues nada más se sentía bonificar el acuerdo de dónde resulta esta cantidad bien si es correcto nada más haciendo la aclaración esta ampliación es para la construcción de vías de comunicación perdón el recurso 5300 es para la calle Matamoros en la cabecera municipal yo mencioné el cambio es correcto es de la calle Matamoros en la cabecera municipal lo que menciona el regidor es correcto falta agregar lo que citamos en la comisión de esta cantidad sale del 25% permitido con la ley de acuerdo a lo que se había establecido en el contrato de la obra que ya había sido aprobada sin falta agregar nada más que esa cantidad sale del 25% que ya había sido aprobado por la obra y que está de acuerdo al ley dentro del margen que se puede hacer una creación y esta es la construcción de Matamoros de y el punto es decir calle Moreros de Teñáñez Crimson y Patagona de Capilla de Guadalupe a ver entonces se me pape aquí disculpen muy bien bueno haciendo la corrección entonces la obra de Capilla de Guadalupe es la creación de los 250.500 igual es del 25% del valor que se había aprobado para la obra de acuerdo a los que se han demostrado y de acuerdo a los leyes que se puede hacer el ajuste para la terminación de la obra de igual forma si falta agregar esa información para que aparezca con el punto el punto es de acuerdo al 25% que permite el contrato de la creación de la creación de la obra ahora te quedo Francisco con su permiso presidente hay unas cifras que no cuadran en este punto bueno de entrada se hace mención para ponernos en contexto que es el adendum del 25% que permite la ley aumentar una obra contratada mi pregunta mi primera pregunta es de cuánto cuánto es el monto contratado yo lo solicité también la comisión pasada y quedaron demandando nosotros no vamos a autorizar el 25% del adendum si no sabemos no es el 25% sobre el presupuesto asignado es el 25% sobre el presupuesto contratado ya hay que diferenciarlo segunda la petición y el presupuesto que recién nos acaban de entregar dice 937.512 y nosotros aumentamos 950.500 como es un porcentaje que la ley tiene que solamente aumentar el 25% aquí si no lo podemos redondear aquí no podemos redondear aquí ya estaremos sobre el 26% que no permite la ley entonces necesitamos saber cuánto fue el monto contratado y máximo asignar el 25% si no si estamos completamente en pará y no tenemos el monto asignado y lo que se pretende votar es por arriba del 25% de un monto que no conocemos entonces si te diría que regresáramos gracias gracias ya diría que por qué se me ponen que lo digas porque los se entregaron hace un momento ya al inicio de la sesión todo referente al inciso K inciso H e inciso I entonces esta que se temía que está mal que va por los 950.000 siendo los 937.512 con 3 centavos si está presente el tesorero me gustaría buscarme por los datos para que no se segan la castidad que fue aprobada para la abogada para grabar la pregunta que hace el repitador Francisco sobre la cantidad está presente el director de obra pública en sistema de información está de acuerdo de Gustavo vamos a levantar su mano gracias adelante muchas gracias buenas tardes a todos el monto no lo creo exactamente es 3.800.000 no recuerdo lo que es los cuatro cifras que me restan pero es a base del presupuesto que la empresa ganó en un concurso no el presupuesto que obras públicas ejerció basado en la comisión es del 25% no del presupuesto de obra pública el presupuesto de la empresa que en su momento va a dar un concurso igual se los podemos hacer llegar en un moto son cifras y para estar acordado y ajustado al moto en el concurso gracias 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 Gracias. 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 mencionar que en el oficio que dio el proyecto, pues es muy claro que lo que está solicitando, si me permite, voy a dar la lectura, dice que se someta a consideración de la fundición y hacienda la aprobación de la denuncia de hasta por el 25% del monto total de la obra por la cantidad de $9502.02 pesos de la obra por el número de contrato, o sea, que ya se refiere a decir lo que se contrató, DPUOP-DSCE-DCE-17-2022 denominar para implementación de concreto en la calle y Morelos Centraliales, que son Quintana Roo, en la delegación de la calle de Guadalupe, en el municipio de la fundación de Morelos Cali. Entonces, pues es muy claro lo que solicita, yo pienso que nada más deberíamos de apegar estrictamente a la organización de enviar a los directores de la fundación para no tener una duda de la de la fundación. Gracias, regidor Adelante. Efectivamente, es como lo leyó el regidor Arturo, hay una logra en el dictamen que podemos corregir aquí, pero sigue siendo mi pregunta, ¿cuánto se contrató? Para saber que ese 937 sí equivale al 25% de lo que se contrató o por debajo. O sea, sí pide 937, pero si no tenemos el dato de cuánto se contrató la obra, ¿cómo podemos votar sin saber si es el 25%? No tenemos ese dato y no podemos corroborar, no dice cuánto se contrató la obra. O sea, ese contrato B, D, U, B, ¿cuánto fue el mundo asignado? Muy bien, de igual forma, y bueno, es importante que todas las observaciones son buenas. Ojalá se puedan hacer desde la comisión para que cuando los puntos suban, se llaman antes de que estén contaminados, pues ya no tengamos estos detalles para que puedan estar avisados. Entonces, sugiere entonces un receso de dos minutos para que la información prevé en este punto, vamos a continuar con la sesión. ¿Está temprano entonces entrar a un pequeño receso? Y lo suminamos en cuanto tengamos. Una pregunta, presidente, en ambas condiciones, dice la misma pregunta y comentario. Y que va a tener ahí con la sesión. Gracias, querido. ¿Se da temprano en el receso? ¿Puedo levantar su mano, por favor? Gracias, entramos entonces a un receso. Listo, continuamos con la sesión después del receso. Gracias a todos. Nada más diciendo la aclaración sobre algunas dudas. Primero, la corrección que se hizo sobre los documentos. La cantidad correcta de la presión del voto del 25% es de 937.592.12 pesos. Punto 0.3 centavos. No, no tengo que mencionar. Ahí va una, no sé si fue la orden de boca, pero ya es el documento correcto que pasaba. Y siguiente, esta cantidad de los 937.592.03 por cuadro nos da la cantidad de 3.750.000 pesos con 48. Y el monto efectivamente con el que la obra se ganó es de 3.750.000 con 48.14 centavos. O sea, si está dentro del 25%, les voy a enviar una fotografía del contrato. Donde aparece la cantidad que estoy mencionando más para que vamos a confirmar. que efectivamente está la cantidad dentro de la solicitadora que tenía en el territorio. Listo. Ah, perdón. Seguro. Listo. Pues puede confirmar la información que les estoy mencionando. La cantidad contratada fue de 3.750.040 pesos con 14 centavos. ¿Alguien tiene alguna otra duda o comentario? Gracias. Si no hay más dudas, les pido el levanto en su mano, nos están a favor de probar el punto de expuesto. ¿Alguna que trans Jingle? Ascensiones. Gracias, señora, por 14 por bonus a favor, y la abstención. De la córplea de la siguiente manera. Salucha de Jimle bzw. presupuestal por la cantidad de 937.000 512 pesos por 1.03 Ascensamos. El proyecto 204 para la administración de la calle Morelos, entre Yáñez Pizón y Quintana Roo, en la delegación de la filia de Guadalupe, de conformidad con el dictamen de Exo. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de León, el punto siguiente que corresponde al inciso L. Con gusto precedente, inciso L. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita se autorice la presión presupuestal por la cantidad de 2.404.200 pesos, moneda nacional, de la partida 615, construcción de guías de comunicación de recursos 50.300 para participaciones federales del proyecto 207 de rehabilitación de calle Morelos en la carretera municipal. Lo adquirió para contar con la suficiencia presupuestal para organizar los trabajos complementarios según dicha obra, paquetas y mejoramiento de su aplicación. Es cuando presentamos. Gracias, secretario. La cantidad es de dos billones, cuatrocientos, tres mil, cuatrocientos y monedas. No, la cantidad es de dos billones, cuatrocientos, tres mil, cuatrocientos y monedas, uno punto cero siete. Gracias. 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 ¿Alguna pregunta, comentario, recordad? con permiso la misma pregunta cuánto fue el monto de la obra el monto contratado por la obra gracias en el mismo caso de la obra ya con la corrección de los puntos debe obviamente estar en la corrección Tacho, ¿tienes la actividad exacta? sí, 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 tengo un poco ah, ok, adelante como profesorio si no tengo el monto de el monto de los otros tres horas ¿podrían asumar por? gracias, adelante Tacho si no es ahora si no es ahora, si no es que se va a dar el contrato el monto de la obra inicialmente fue con 9.666.685.23 y el monto publicado recuerdo el contrato número 25 fue con 9.613.404.29 gracias Tacho y esta actividad si continuamos si, de hecho queda si multiplicamos 1.4 queda en el mundo de interés exactamente igual el 25% gracias Tacho ¿alguna otra duda comentar a los directores? si no hay ninguna otra duda si no hay ninguna otra duda si no hay ninguna otra duda ah, perdón son 3 segundos a favor hay una ausencia y una abstención se aprecia para que se autorice bueno, como ya está mencionando el monto secretario esto fue nada que se realizó por parte del municipio para participar en el programa de sanidad y validad y validad por la cantidad de hasta 700.000 pesos ¿para cuál es la presión del presupuesto? ¿no se han quedado alguna duda o comentario? si no hay ninguna les pido logan en su mano están a favor de aprobar el mismo presupuesto gracias el acuerdo de la ciudad de manera se autoriza la creación del proyecto por el programa de sanidad y validad la voluntaria adquirida la dirección de promoción económica por la cantidad de 700.000 pesos tal vez no se establece en el capital de la cultura pasamos al siguiente punto Pablo que les solicito a secretario de la ciudad que corresponde al inciso en con gusto presidente y también de la comisión de hacienda del patrimonio donde solicita se autorizan las dos carencias presupuestadas siguientes transferencia 194 de la criatura de maquinaria mantenimiento de aviabilidades y términos rurales por la cantidad de 60.000 pesos un año nacional para poder adquirir una malla sombra para el patio cívico de la escuela secundaria y coronaria 91 o dos de la delegación de San José de Iglesia conforme a la tabla ahí descrita que da la cantidad de 50.000 pesos la transferencia 195 de la delegación de Chapía de Guadalupe por la cantidad de 28.000 pesos un año nacional para llevar a cabo las fiestas patronales de la delegación conforme la tabla ahí descrita que da la cantidad de 28.000 pesos transferencia 207 que recuerda de la cantidad de 30.000 pesos de la cantidad de 30.000 pesos de la cantidad de 30.000 pesos por la cantidad de 6.000 pesos moneda nacional para la adquisición de una váscula militar para el área de almacén para tener un control de productos que se encuentran en las dependencias conforme a la tabla de descritura de la cantidad de 6.000 pesos transferencia número 210 dirección de igualdad sustantiva por la cantidad de 27.000 pesos moneda nacional para la adquisición de una laptop webcast discoduro y proyector conforme a la tabla que da la cantidad antes mencionada transferencia 213 que factura de comunicación social por la cantidad de 6.000 pesos moneda nacional para solicitar paneles auditivos los cuales utilizarán en el camino de grabación conforme a la tabla ahí descrita que da la cantidad de 5.000 pesos transferencia 215 por la cantidad de 8.722 pesos moneda nacional para la adquisición de una soldadora de mochila para los trabajadores de limpieza de la equipatura conforme a la tabla ahí descrita que da la cantidad mencionada transferencia 216 equipatura de partes y carteles por la cantidad de 500 pesos moneda nacional para completar la adquisición de pantalones con protección del personal de la equipatura conforme a la tabla ahí descrita que da la cantidad de 500 pesos transferencia 217 equipatura de partes y carteles por la cantidad de 2.350 pesos moneda nacional para la compra de conexiones llaves tubos para minuas de ordenación de arreglo para el punto de participaciones conforme a la tabla ahí descrita que da la cantidad de 2.350 pesos transferencia 221 para todo el maquinaria y mantenimiento y habilidades y terminos rurales con la cantidad de 2.500 pesos moneda nacional para la rehabilitación transferencia 221 para el desarrollo de 10.000 plantas de Nochebuena y 10.000 de Cipasuchi conforme a la tabla ahí descrita que da la cantidad antes mencionada de 10.000 pesos transferencia 227 equipatura de servicios generales por la cantidad de 100.000 de la nacional para seguir con mantenimiento a los edificios municipales conforme a la tabla ahí descrita que da la cantidad de 100.000 pesos transferencia 227 equipatura de partes y carteles por la cantidad de 5.000 de la nacional para la adquisición de relaciones para el tractor conforme a la tabla ahí descrita que da la cantidad de 18.000 pesos transferencia 234 equipatura de servicios generales por la cantidad de 215.000 pesos moneda nacional para continuar con la reparación de vehículos y adquisición de relaciones y accesorios conforme a la tabla ahí descrita que da la cantidad de 89.000 pesos transferencia 235 equipatura de servicios generales por la cantidad de 215.000 pesos moneda nacional para seguir con mantenimiento los edificios municipales conforme a la tabla ahí descrita que da una totalidad de 215.000 pesos transferencia 238 preparadora de imaginar el mantenimiento y ayudar a los caminos rurales por la cantidad de 25.000 pesos moneda nacional para poder adquirir maya ciclón para el parque inclusivo en la colonia de Pedregal y para delimitar el ingreso a la delegación que cambie de mil villas conforme a la tabla ahí descrita que la suma su totalidad de 200.000 pesos transferencia 243 en la agricultura municipal por la cantidad de 40.000 pesos moneda nacional para realizar pagos de honorarios notariales asesorías y servicios profesionales por los meses del 20 de diciembre así que se va a ir en el año 2022 conforme a la tabla ahí descrita y la cantidad bien mencionada transferencia 244 de la jefatura de patrimonio municipal por la cantidad de 3.500 pesos moneda nacional para la compra de dos pubs y un sofá para la habilitación del espacio destinado como sala de lectura subjetada en la casa de las culturas de los municipios conforme a la tabla distinta que era la cantidad antes mencionada transferencia 246 oficialía mayor de la iniciativa por la cantidad de 800.000 pesos moneda nacional para la compra de las partes con el fin de rehabilitar las calles del municipio conforme a la tabla y la escrita que era la cantidad de 800.000 pesos transferencia 247 que apuntó la diplomática por la cantidad de 15.000 pesos moneda nacional para el pago de los GTS de los camiones de colectores de basura conforme a la tabla y la escrita que era la cantidad de 15.000 pesos los referentes de 248 oficialía mayor de la iniciativa por la cantidad de 50.000 pesos moneda nacional para cumplir el gasto de consumo de agua para todas las dependencias así como 20.000 pesos moneda nacional para alimentos en el área de Sina además de 50.000 pesos moneda nacional para las facilidades de la delegación y también de mis millas conforme a la tabla y la escrita en su caso para realizar el pago de internet y telefonía para las dependencias presentes para estas dependencias presentes en un servicio más eficiente conforme la tabla ahí descrita la suma la suma de todas las habilidades de 5.000 pesos transferencia número 251 que sería mayor de la iniciativa para la cantidad de 2 millones de pesos por la nacional para la compra de medicamentos de primer nivel debido a la temporada de la tabla y la escrita de 2 millones de pesos eso antecedentes muchas gracias secretario referente a las conferencias de los hostales de San Cristina y una segunda de la montaña adelante director de la comisión entonces se llevó un error de reacción en la transferencia número 233 donde al final la presentación no está muy bien y para limitar el ingreso la delegación de la pide de los índices pero lo siguiente entonces eliminar esa parte nada más es correcto en la comisión se mencionó el punto es hasta para que inclusive en la colonia te pega todo lo demás se debe eliminar esa relación ¿alguna otra observación? sin ayuda que los que llevan de su mano se van a favor de acordar en su respuesta gracias la comisión de la comisión de asiento y testimonio para que primero se autorice la necesidad de ingresos y ingresos de ejercicio fiscal 2022 de 797.590.698.99 centavos plan 2022 en la cabecera municipal para la solicitud para la realización de los de 20 milenios de acuerdo a los documentos que se apuntan a la presencia de dictamen muchas gracias secretario bueno este cumpleaños lo vimos en la comisión que se tuvo algo de la sesión donde primero la presencia del presupuesto por los para llegar a 799 millones centavos y segundo esa ampliación de un millón y medio de pesos para la partida de 2022 para la actitud cultural del curso de 1007 de el proyecto de 1009 de festejos de de la de 2022 en la cabecera municipal lo anterior para contar con la solicitud de los testigos de esto ya de acuerdo a lo que se expuso la comisión para la contratación de diferentes desde equipo para una llevada navideña en el centro de la ciudad por más de 20 días la contratación de espectáculos de bibliotecnia musical de la relación de villas navideñas en adornos etc escenario de música vivo también contratación de artistas para poder llevar a cabo los festejos de navidad desde el 4 de diciembre hasta el 26 de diciembre si no me equivoco pudiendo llegar inclusive hasta sábado 31 de diciembre para llevar a cabo festejos en el centro de la camisera municipal no se no se hay o comentario no no buenas noches con su permiso presidente bueno yo quiero en esta intervención en esta intervención aún sabiendo que cuentan con la mayoría alineada y pues va a pasar a votación y seguramente ganará pero quiero dejar sentado el acta el siguiente posicionamiento y tratar de hacer un llamado a las conciencias de todas y de todos nosotros hoy efectivamente este pariera casi ponía un poquito a los 800 millones de pesos en su presupuesto en los cuales los festejos navideños ya cuentan con un fondo de 200 mil pesos presupuestados con esto quiero decir que no un fondo de los festejos navideños sino el derroche de un millón y medio de pesos que aquí eran 3.5 millones de pesos y esto cuando no hemos resuelto cosas básicas la verdad es que quería esperarme a cerrar el año para presentar el análisis sobre el gasto público que se ha tenido en el municipio pero yo creo que es pertinente iniciarlo sobre todo por este tipo de gastos y recuperar una de las frases viejas de al pueblo pan y circo hay tantas cosas que se me ocurren que se puede hacer con un millón y medio de pesos más los 2 millones existentes que no se pudieron etiquetar porque no pasaron en la comisión y que se propondría bueno una de las cosas que yo propondría para comenzar es subir el sueldo a los directivos de obras públicas y la estepa sobre todo para que se dejen de pedir a los constructores y urbanizadores que se acuerden de ellos o pedir limosna cada día es más frecuente escuchar en los pasillos principalmente de la estepa y obras públicas a personas quejándose sobre las cuotas los moches la cantidad la cantidad de lotes a cambio de permisos o liberar fraccionamientos y quiero aclarar como diría la chaviza que no tengo pruebas pero tampoco dudas y seguimos sin planeación como esto que ingresa con un punto barrio y una comisión una hora antes no hay rendición de cuentas ya se había desagendado en una comisión donde pedían 3 millones y medio programas que no están elaborados y que hasta el cansancio me he cansado le he dado a solicitar y denunciado pero bueno mi trabajo es no cansarme todavía y ahora quiero centrarme en el punto que se menciona de 1.5 millones de pesos para hornos navideños y anexos y trataré de ser breve porque no me busco el tiempo y tengo una lista de 100 cosas como ejemplos de los que podemos hacer con 1.5 millones de pesos que considero preditario referente a obra pública que el requirió a los carmelos no me dejará mentir el punto número uno es el proyecto de la obra en San José de Gracia que se tuvo que recortar y se le quitó la ciclovía porque no había recurso aquí hay recurso la sala de relaciones que el estado pondría una parte pero que quedaría en obra gris porque no era suficiente recurso aquí hay se aprobó que las personas pudieran cooperar para arreglar las calles porque el municipio no ajustaba para hacer calles completas aquí hay dinero proyectos en torno al río la recuperación y el saneamiento del parque lineal aquí hay dinero también el 5 la renovación de nomenclaturas que solamente serán unas por el tema del recurso aquí hay 6 la renovación de banquetas aquí hay dinero la glorieta o semáforos en la intersección de Colosio con la carretera pasando muy cerca de la caseta aquí hay también el famoso cruce de la muerte rumbo a Ojo de Alba aquí hay la remodelación del parque bicentenario aquí hay la actualización de los programas de desarrollo urbano aquí hay los planes de desarrollo urbano de centros de población aquí hay también plan parcial de desarrollo urbano de las delegaciones que incluso la regidora Miguel ya ha estado empujando y que es necesario aquí hay recursos también el programa municipal de acción contra el cambio climático aquí hay el plan de ordenamiento ecológico aquí hay equipamiento del plan para levantamiento y estudios de planeación aquí hay la 16 hacer los edificios incluyentes para personas discapacitadas letreros turísticos y los edificios deben de contar con un braille aquí hay también respecto al agua que a Estepa también tiene dinero y creo que es poco transparente estudios para la renovación de infraestructura instalaciones y servicios ocultos aquí hay 18 renovación y terminación de colectores aquí hay saneamiento del río aquí hay estudios de modelado del río aquí hay solamente por mencionar algunos en asistencia social que la arquitectura de la Lloris creo que conoce muy bien las necesidades el 21 apoyo al DIF que cada año debe hacer bingo y sus quermés para completar y tener para alimentar a los niños en los albergues aquí hay recurso homologación de los sueldos de los trabajadores del DIF bueno el tema de los sueldos aplico para la mayoría de los trabajadores aquí hay apoyo para las asociaciones civiles y puedan cumplir con su tarea sustantiva aquí hay 25 la compra de un autobús equipado y condiciones para poder llevar a los chicos y chicas a sus consultas o terapias 26 apoyo a la juventud para lograr llegar a más jóvenes aquí hay el deporte que aún no nos acompaña a la arquitectura yuli pero las necesidades también son abundantes 27 el apoyo a los deportistas que nos representan internacionalmente que la semana pasada y a las semanas han hecho permés para ajustar para los diáticos y solicitan apoyos aquí hay la 28 para la remodelación del pipón o mínimo para poder perder la luz con este horario aquí hay de la luz para la pista de atletismo que es el regalo prometido la 30 para arrancar el organismo público descentralizado con fondos suficientes para su operación 31 el equipamiento en todas las disciplinas de los deportistas 32 para un autobús o varios que puedan transportar los deportistas que hemos estado utilizando valles de gasolina por falta de vehículo 33 simplemente para ya no cobrar la cuota que se cobra cuando van a entrenar a la pista de San Miguel aquí hay recursos en protección civil y aquí el licenciado Ramón que preside la comisión también creo que está muy enterado días pasados visité la dependencia y solamente contaba con un camión para incendio que estaba en reparación aquí también hay recursos el mantenimiento y la terminación de la estación aquí hay el realizar otra estación que ya la ciudad requiere para su rápida atención 37 apoyo con equipamiento y capacitación al personal 38 la homologación de sueldos de los que arreglan su vida para cuidarnos aquí también hay e incluso aquí como licenciado lo ha solicitado hasta hay recursos para terminar el camino de los mártires con los servicios públicos municipales todos conocemos también las necesidades el famoso pelícano para parques y jardines y que puedan hacer la poda correcta de los árboles aquí hay recursos la recuperación y equipamiento de nuestros parques que bastante faltan aquí hay recursos la renovación o mantenimiento del parque del beso que se encuentra en abandono el mantenimiento de la misma plaza y alta la sustitución de más luminarias 45 para tener más inspectores y realizar la inspección en la poda de árboles y no solamente cobrar las comisiones aquí también hay para el vivero y poder producir más cantidad de árboles plantas flores y lograr tener un vivero interactivo para los niños y las niñas aquí hay 47 contar con un espacio digno para los perritos en situación de caña aquí hay recursos en salud que también el regidor Mario creo que está enterado una unidad digna para los servicios médicos municipales que siguen estando en una unidad deportiva 49 programas de salud preventivo para la población 50 equipamiento de los edificios públicos como edificios o espacios carros protegidos o incluso 51 como marca la ley equipar a la policía vial con distribuidores externos automáticos 52 apoyo en el combate de las adicciones y campañas para esa discusión 53 el programa de apoyo a las personas cuidadoras en educación y cultura pues primero dar la bienvenida a la regidora Karina y felicidades por su bebé en educación y crecer en las acturas y escuelas podríamos mencionar yo creo que solo en ese tema 100 puntos propios pero bueno aquí tengo algunos el 54 en meses pasados antes del temblor se solicitó apoyo para la mesa de guitarreros donde la escuela quedó sin funcionar ya que está en riesgo de caerse y no existió el apoyo ni para los todos que se solicitaban aquí hay con qué 55 apoyo a los preescolares primarias y secundarias he visitado algunas y hay algunas en el centro de la ciudad o muy cerca del centro que no cuentan con agua y aquí quiero hacer referencia al kinder que el gobernador se ha cansado de presumir vayan a ver las condiciones donde los baños no funcionan el drenaje está reivindicado y hay condiciones que hay que entrar la 56 apoyo a estudiantes sobresalientes y concursos académicos aquí hay 57 apoyo con el equipamiento de las patrullas escolares aquí hay recursos 58 apoyo de transporte para aquellos que van a estudiar a Arandas por ejemplo los que van a Arandas hay que llevar a Cotrana y por sus municipios aquí hay en cultura es necesario comenzar con un teatro o un centro cultural digno aquí si no lo completamos ajusta para algo si es 60 remodelación de los espacios culturales actualizarlos a las necesidades y hacerlos impidientes 61 contar con más instructores y tener más espacios aperturados para la recuperación 62 una escuela de artes y oficios aquí hay 63 un camión para transportar a la banda municipal digno con sus instrumentos aquí hay en seguridad pues conocemos la situación y solamente tengo algunos puntos como por ejemplo comenzar por mejorar las condiciones de nuestros elementos y poderlos equipar podríamos comenzar con algunas cámaras de vigilancia que abonaran a la misma seguridad iluminar los parques que es parte de la seguridad equipar la ciudad y apostar a la capacitación y entrenamiento contar con un servicio de carrera de policía real en movilidad y policía real nada más quiero dar tres ejemplos el primero es tengo reportando una semana los carros que se estacionan sobre lo que era el centro de salud y ahora la plazoleta en construcción y no ha habido respuesta quiero creer que es otro falta de elementos 69 ciclovías lo que sea pero ciclovías 70 recuperación del río como ente circulante de la movilidad en reglamentos y referentes indicaturas al regidor Rigoberto se lo he dicho en privado y ahora lo quiero externo al público yo si extraño al regidor de la administración pasado que defendía la legalidad y la legitimidad de todos los puntos contra la señora y espero pronto este devuelto 71 hay recursos suficientes para lograr la asesoría y autorización de los reglamentos e instrumentos jurídicos del municipio 72 ir poniendo en alcorriente de todos los labios pendientes que hace un año vengo pidiendo informes y todavía no he recibido respuesta en la inspección y vigilancia que preside mi amigo Gerardo ok solamente le mantengo aprecio la 73 necesitamos equipo de inspección por ejemplo la ley de ruido como se supervisa la ley de ruido o como definimos si no tenemos asesinos necesitamos personal y vehículos para lograr hacer inspección no solamente de comercio sino también en obra pública de repente aparecen fraccionamientos de la noche a la mañana sin ninguna sanción y saber quién los hizo de igual manera en el tema de combate a la corrupción y rendición de cuentas que preside la regidora Susana creo que hay recursos para armar un verdadero sistema municipal anticorrupción podríamos generar una plataforma de finanzas anónimas aquí hay recursos capacitación a los comités de compras y requisiciones para el cumplimiento de la ley de la integración de expedientes aquí hay un sistema electrónico de compras gubernamentales para poder eliminar el error humano aquí hay un sistema electrónico para poder incentivar aquí hay con la regidora que está a cargo de la comisión de promoción económica de los baños y mercados la remodelación del mercado o el apoyo para remodelar el mercado mejorar las condiciones del rastro todavía apoyo a los tiames remodelación de los baños públicos promoción económica y participación en los eventos capacitación importación programas turísticos aquí hay con la regidora milenia yo creo que también ajusta 100 puntos de las puras delegaciones que ha estado empujando apoyo para los caminos rurales para poder hacer más sin transferir el costo a la población apoyo a pequeños productores planes parciales y desarrollo urbano de las delegaciones mejora de condiciones de las carreteras que se ponen a las delegaciones ya que se terminó en el 92 la 92 la intersección y el ingreso a pegueros urge la intervención que es un riesgo latente en derechos humanos y asuntos de la niñez que la regidora Rosariana se ha metido por completo pues de entrada la capacitación a todos los servidores públicos sobre derechos humanos y los objetivos de género aquí hay recurso para la propuesta y pendiente de resolver o resolver oficina de la iglesia asesor aquí hay para el apoyo de la oficina de derechos humanos tanto municipal como la regional que están abandono para el programa de copilas y copilos del virus para las actividades dentro del virus y el equipamiento para contar con mayor cantidad de escuelas donde se brinden alimentos después de ser del virus completo o brindar alimentos a las niñas y a los niños o quizás la 99 para apoyar la búsqueda de los desaparecidos finalmente la 100 pues invertir no quiero dejar fuera invertir en las condiciones de trabajo de todo el personal sus herramientas sus oficinas sus sillas y aquí hay una muestra la silla de la retirada de los adriana si pueden verla tiene lo que va del año quebrada aquí pudiéramos continuar otra 100 me podrán decir lo que ya he escuchado que ya se está realizando y la importancia de este evento que si bien repito considero que es importante las festividades tan importantes como optimizar el gasto y eso es lo que menos o no me queda claro porque para todos se tiene estamos trabajando pero el recurso de este año ha sido mucho y los resultados poco no hay indicadores no hemos dedicado tiempo a la evaluación y menos a la entrada de los resultados pero ese si es un tema que tenemos con el presupuesto del 2023 además quiero recordar que es fecha que no recibimos las cuentas exactas del comité de feria de Fabril 2022 yo ya no supe que pasó con los gastos de los bailes masivos los dos últimos bailes masivos como les dije al principio al final yo sé que se votará y yo votaré en contra los demás a favor si en verdad se necesita gastar 1.5 millones en las festividades adorno navideños y anexo o podemos aplicarlo a programas que podamos tener mayor impacto para nuestra sociedad o para nuestro tema yo creo que ustedes al cuadrillo podrán continuar una lista nada más alcanzar a escribir 100 y así como dice una frase de Albert Camus donde no hay esperanza nos incumbe a nosotros inventarlo así que a pesar de que estoy consciente repito de que se aprobará por mayoría este posicionamiento es parte de nuestro trabajo y de mostrar dignidad al velar por el dinero de las y los de participación solo me queda para frasear más bien o más bien modificar una frase que dijo un expresidente de la república y no es la de que quería sentir robo más sino pobre de mi tepa tan lejos de la sociedad y tan cerca del pan es cuando gracias en cuanto al primero que menciona le pido si tiene pruebas que les decía por favor y no deje comentarios así nada más y lo va a dejar y no tengo pruebas y me parece que era dedicado y como si tiene pruebas lo espero para revisarlas pero sea responsable por eso por favor segundo me parece una falta de respeto que usted dice de la inteligencia de la gente diciendo que es un tema del pan y siempre lo que hace usted aquí desinformando y torciendo la información como por ejemplo lo que menciona sobre las obras de San José gracias a ti de Ejipillas que en ningún momento se ha mencionado el primer recurso sino que esto que se autorizó por parte del gobierno del estado para ejercer esas obras del recurso que tuvimos de la acción que realizamos y ya nos tocara entonces al municipio continuar con la construcción o la parte de esas etapas en ningún momento se ha mencionado el primer recurso igual que otras cosas ¿Alguna otra observación o comentario? ¿Alguna otra observación? ¿Alguna otra observación? Gracias presidente Bueno yo creo que en el fondo coincido en parte con el regidor Francisco nada más que de la lista que nos mencionó yo como un programa de campaña creo que es bueno necesitamos necesitamos un presupuesto que hoy ya está diciendo que falta para cubrir todo eso que bueno que lo tiene en mente ¿verdad? y si con esto estaba iniciando la campaña yo creo que usted como regidor de la presentación y yo como regidor independiente coincidimos en eso coincidimos en esos aspectos y no es porque yo creo que los que están aquí de acción nacional requieran de una defensa simplemente repito que bueno que lo señala pero como algo ideal es bueno y sobre todo el tema que se está discutiendo tiene que ver con cuestiones navideñas yo tampoco estoy de acuerdo en el fondo en un gasto así más sin embargo pues creo que pues si hay el recurso hay que ejercerlo de esa manera si ya se tiene preparado pues mi voto va a ser a favor en ese sentido además si el tema que se está discutiendo es navideño yo creo que lo que nos acaba de presentar usted ahorita pues con todo respeto también lo digo pues es como una cartita al niño adiós ya viene navidad para algunas ideas que usted está señalando pues ahí puede tomarlas también para una próxima campaña aunque yo no participo pero a lo mejor puede servir para alguien que podamos apoyar muchas gracias gracias buenas noches con su permiso señor 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 si referente lo comentado por el compañero Francisco pues ya sabemos que la la política es ciencia arte y utopía y yo creo que todo lo que usted mencionó sobre las necesidades que se tienen que cubrir y que eso ojalá un día ocurriera pues corresponden a lo que ocurre sabemos que las necesidades de un de un municipio de una nación de un estado pues son infinitas y son inalcanzables poderlas satisfacer en su totalidad yo creo que le costó buenas horas de trabajo de hacer de alguna manera ese análisis y yo creo que este gobierno municipal del cual usted forma parte yo creo que está contribuyendo a mejorar las condiciones de este municipio acabamos de la obligación del presupuesto de ingresos a casi 800 millones de pesos que no son pocos y que son gracias al trabajo que se ha dado en esta administración pública y a las gestiones incluso al apoyo de nuestro gobernador que ha volteado su cara y ha venido y ha apoyado aquí a nuestro municipio y a las gestiones de incluso la mejor probablemente también de entonces se está trabajando en poder subsanar todas esas necesidades que se tienen en el municipio algunas de las que mencionaron no son que ni siquiera corresponden o son de competencia municipal sino son estatales o federales pero que bueno que las tienen claro y todos podemos contribuir a poner nuestro granito de arena sabemos que no las vamos a resolver todas pero si estamos viendo la manera yo visito a nuestro presidente municipal porque han visto las formas y han llevado una buena labor para ser muy consiguiador trabajar mucho en llevar una buena relación con los diferentes órdenes del gobierno para lograr que haya mayores recursos para nuestra municipio también comento de repente lo que mencionó cada uno de los compañeros regidores yo creo que pues yo quiero felicitarlos porque todos de alguna manera están realizando una buena labor y entonces hay intereses que se resuelvan las problemáticas en cada una de las de las comisiones que encabeza y a veces hasta ahí pues todo el mundo queriendo exigir que haya más de las comisiones que presiden para las dependencias correspondientes y eso es bueno eso es parte del interés incluso que también lo hace lo que hicimos por esa rata también quiero decirle no sabía de la silla de la legislatura pasareana pero yo como un acto de compañerismo de caballero de ciudad que se domicilia que se la gente del cambio para resolver este problema es cuanto gracias me quedo adelante me quedo Oscar de la de la América muchas gracias comentar que la dirección también es una necesidad de mano y nosotros no solamente damos servicios sino que creamos espacio para que la gente se divierta y hay gente que presta fechas y quiere destacar entonces para mí es una ciudad es una ciudad importante y tenemos que dar una imagen de una ciudad importante que voy por ejemplo a tener anteriormente las fiestas del 2 de noviembre cuando el invierte porque la gente también se siente orgullosa de la sociedad tenemos que hacer comportamiento ahora con los datos generales en esta que lo que lleva la legislación hemos invertido a la ciencia de personas públicas entre recursos federales estatales y todos entonces cosa que en los últimos años no se veía tanto basta hacerse una vuelta en el municipio en la región municipal para que vean los trabajos activos actualmente ahora en la nación de mantenimiento pues si hay fallos como todos no podemos equivocar pero está activo el programa de mantenimiento de la edad o sea la verdad no funciona así como debe ser pero ahí está trabajando acuérdate con la directora de Caribe y Adriana que se me comenta que su conocimiento está mochando entonces así va ahora en el caso de las comentarios de construcción que hay yo simplemente concuerdo con el presidente municipal que se dice que es que es dedicado hablar por hablar no es bueno y los que estamos en política o participamos en gobierno tenemos unos años lo sabemos y pues se tiene que se 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 Hay algo que no tiene precio y que es invaluable. Yo creo que todos los que tenemos hijos, con los mismos hijos pequeños, lo vamos a entender, que es la experiencia, la alegría y ver sobre el grado niño. Si nosotros, hay personas que no tienen los recursos para ir, por ejemplo, a algún lugar donde neva, si tú les traes una nevada aquí en la plaza, para ellos va a ser magia, va a ser algo fabuloso. Hay personas que sí cobran en la Suiza, que cobran en la Opa, que cobran en la... Algunos que no van a tener un lugar a verlo. Y la gente que no puede ir es que va a tener esa oportunidad de vivir esas experiencias. Aquí son experiencias muy bonitas. La sorpresa de un niño, un niño de banco de recursos que no puede salir, no tiene precio. Abotado a eso, voto a favor, y pues lo que no me gusta es que sobrestube mi inteligencia, no voy en línea, tengo mis razones por las cuales voto a favor, o en contra, o en este. Es cuando. Gracias, regidora. Bueno, si me permiten, y vosotros ya terminamos con la rata y con la rata de regidor, podemos continuar con el punto. Como comenta la regidora, Iván quiero ver como un terroche, pero no entiendo los temas de inversión y la rata económica, que esto va a traer también a todos los negocios, no solamente del centro de Tecuatitlán, sino de muchos lugares más de municipios. Yo creo que lo vamos a ver reflejado con las miles de visitas que seguramente vamos a resolver durante varias semanas en la cabecera municipal. Ya durante este último año, pues ya han acercado diferentes personas de negocios precisamente a hablar sobre el tema de reactivación que se le ha dado al centro de la ciudad con diferentes actividades, por ejemplo, donde lo ha visto reflejado. Entonces, obviamente, no se va a reflejado en las arcas a lo mejor del municipio, pero se va a ver reflejado en los ingresos de todos los negocios de los departamentos. Así que creo que los temas de la rata económica, inversión y promoción del municipio es un tema serio, y es un tema que se debe tratar de ocupar, como se está haciendo, como se está proponiendo. Muchas gracias. 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 Yo creo que ya hay varias cosas que quería comentar, ya se comentaron, y obviamente no quiero entrar en discusión y debajo, simplemente quiero hacer la siguiente analogía, siempre en el tiempo que llevo en la política me gusta hacerla. Yo considero que mi municipio es como mi casa, yo voy al municipio como la casa, y yo sé que en mi casa pues está papá y mamá, quienes son los que administran el tema del recurso económico para solventar las necesidades de la sujeción de mi mamá. Y a veces ya no de papá y mamá, sino papá y mamá de hijos, o papá y mamá de hijos y hijos, depende de la familia. Lo mismo estamos aquí como gobierno, tratando de cuidar y hacer lo posible por tener un mejor hogar, una mejor casa, y tener un mejor futuro para todos. Y en ese sentido, siempre lo he dicho, en nuestro municipio como en casa hay muchas necesidades, hay muchos problemas y desgraciadamente los recursos nunca alcanzan para cubrir todos. Y entonces hay que priorizar y hay que ver cuáles van a ser las necesidades que vamos a cubrir inmediatamente, urgentemente, para algunos es más importante, obviamente, en casa, pagar la renta, la luz, el agua, tener los alimentos. Quizá para otros, quizá para otros, quizá para otros, quizá para otros, quizá para otros va a ser más importante el dar una manita de gato al interior de la misma, o comprar, pagar el cable, comprar un mueble, cambiar el refrigerador. Yo lo veo así en este tema, y bueno, en esta administración, en este año que llevamos, he visto que lo que comenta requirió Francisco, pues hemos actuado o estamos incidiendo prácticamente en todos los temas. Lo vemos en los comités de compra, en los comités de requisiciones, donde ahí apoyamos para diferentes dependencias de servicios públicos municipales, apoyamos para darles herramientas a los servicios públicos de seguridad pública, como la última compra de 19 patrullas para hacer la propia realidad. Para los temas de salud, he seguido, entramos ahí en debates para los medicamentos, para los empleados municipales y familias. Ahora con lo que vamos a hacer de proporcionar vacunas, no solamente a los empleados municipales y familias, no solamente a los empleados municipales, no hay un proyecto para salir a la sociedad, a la comunidad, para también implementarlas. Vamos, coincido también que, pues también hay que invertir en el oso, o decirlo así. Efectivamente, muchas familias, desgraciadamente, no tienen la oportunidad de salir fuera de la ciudad, fuera del municipio, y que esta es una oportunidad, en tema de Navidad, de que los padres de familia puedan ver a sus hijos, sobre todo a sus hijos, pues también es un ocio para todos nosotros, adultos, chicos, grandes, de asistir a la plaza principal, a ver espectáculos navideños, y supongo que se pueden hacer en ciudades iguales o más grandes que las que tenemos. Podemos estar a favor o en contra de esto, pero sí es una necesidad que las familias, en este caso, que participes, tenemos. Ya lo dijo nuestro compañero regidor Mario, y esto ayuda a tener un poco de paz, tranquilidad dentro de nuestras mentes y en el futuro familiar y ecosocial, de tener ese espacio de esparcimiento. Yo, mi trabajo en política, en gobierno, es poner nuestro reino de arena para tener una comunidad mejor y ayudar a aprender y ofrecerle a las futuras generaciones. Yo quisiera, pues bien lo digo, Ramón, esta es una carnita muy curiosa, yo quisiera que todo eso se lograba, pero hay que darle e invertirle a todos los temas, como lo estamos haciendo en este año el gobierno, y este es un tema que también es importante. Gracias, síndico. ¿Alguien más, regidores? Adelante, regidor Susana. Voy a buscar un tema que tiene mucho que ver conmigo. Yo estoy de acuerdo en que la gente debe de tener referencia y tener accesible ese servicio, porque también es un servicio. Sin embargo, estoy así como que confundida, porque, como creo en eso, también corteo a ver la gente de la salida, en la que se requiere un mantenimiento permanente, y a día de hoy está tapado. Yo le pido, Presidente, que reconsidere la decisión que hasta hoy permanece sobre este plan, y se busque los recursos y los presupuestos necesarios para que ese acuerdo también, que es un atractivo para muchos, y la diversión de muchos niños, también se destine a algo para darle bien a nuestro centro. Gracias. Gracias, señora. ¿Alguien no tiene comentarios, regidores? Gracias, señora. Gracias. 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 Pues yo también tengo mi respita, y yo también estoy... Y yo creo que muchos estamos haciendo el mismo trabajo que está haciendo el registro Francisco. Pero yo creo que nos vamos a esperar a hacerle con un buen trabajo para la aprobación del presupuesto, y es donde vamos a empezar a sacar todas las necesidades y en qué emplearemos todos los recursos que vamos a tener. Gracias, señora. Gracias, señora. ¿Alguien más, señores? Adelante, señora. Sí, lo están hablando todos. Muy bien. Yo también, ahora la he dicho a todos. Puede ser que también la población necesita un lugar a donde va a ocurrir. Sí, lo mencionaron en la lugar, también lo tuvimos respecto al tema de desigualdad, desde el presupuesto de casi 3 millones y 100 mil, que en Zapotlaneco, pues había habido una drama económica muy importante, como la de su carrera. Recordarles también que, así que me lo mencionaste, ahora en Zapotlaneco también participan los empresarios para la organización de este evento, les mencioné también hace ratito, que yo considero importante que se inclinen a más empresarios, a más comerciantes, para que eso que hoy se va a etiquetar para las fiestas de semifinas, pues de 100 mil, no será de un niño y medio de dos. Pudiera ser que mucho menos si convocamos a empresarios que a comerciantes a que cada mil participantes. Gracias, requerido. De hecho, se tocó el tema de la comisión de que sí se invitará a la universidad, pero me será para la universidad, me gusta colaborar con los patrocinios para el tema de la universidad, presentaciones artísticas dentro del marco de las fiestas. Nada más, es importante decirlo, sí ha habido mucha participación, de hecho agradezco muchas personas que se han hablado en el municipio, sí ha habido mucha participación durante el año en diferentes temas donde le han aportado también a diferentes, vamos a decirlo, necesidades. En la lista de todos los empresarios, la verdad, sí ha habido mucho apoyo, mucha participación hacia ese gobierno, por lo cual yo estoy agradeciendo y creo que todos en este ayuntamiento de la participación, pero yo creo que no siempre se trata de pendientes, vamos, también a veces se trata de buscar la forma, como estamos haciendo como mencioné, que es un tema de inversión, de hacer la forma, digo, si vamos a estar, a ver si tienen un contacto de ellos para apoyarnos y sacarte más adelante, pues también buscar la forma de que el municipio tenga de rama económica y este es una, para que los negocios tenga de rama económica y pues de esa forma podemos seguir, como lo hemos hecho a largo de este ya poco más de un año que llevamos la administración, pues colaborando en el sector empresarial. ¿Alguien tiene algún comentario, perdidores? Si no hay más comentarios, les pido entonces la mano en su mano que está a favor de tomar el punto expuesto. Muchas gracias, abstenciones, en contra, muchas gracias, se habrá por 13 votos a favor, dos abstenciones y un del poncha. El acuerdo queda de la siguiente manera, se organiza la inversión de los impuestos de ingresos y ingresos del ingreso de 2022 de 777.590.698.99 centavos a 793 millones y no metan por ciento y representamos así como la presión del presupuestal y tal y como se establece una indicada en el presupuesto. Mandamos al siguiente punto, por lo que les solicito Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Siempre se encuentran, durante todo el día, vehículos estacionados. Hoy en pláticas con el director de Policía Avial, el comisario me comenta que él no ve mal que se estacionen ahí, pero está el entrero de no estacionarse. Si se puede estacionar la gente, pues perdemos el entrero y ver si se va a reactivar la obra para, pues, enmallar la obra y que no corra riesgo la población. Ese sería mi cuestionamiento. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. El punto que corresponde al punto barrio número 3. Con gusto precedente. Gracias, señor presidente. Bien, conmigo la celebración de las que además se llevará a cabo en el mes de diciembre en la delegación de Villanitillas. Es por lo que les solicito a todos ustedes, retidores, si no tienen a bien, como ya lo comentó el señor secretario, que se adivinite, como recinto oficial, la plaza principal de la delegación que se tiene en Villas para llevar a cabo la asociación ordinaria del ayuntamiento el próximo jueves, primero de diciembre, el tercer de año, a las seis de la tarde. Es cuando. Muchas gracias, Héctor. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Yo nada más agradecer al director por la exposición del punto. Por lo que me parece que ha adecuado a las fiestas de capillas de Villas y que targa a población que nos vea a través de la transmisión del 30 de noviembre al 8 de diciembre, si no me equivoco, ¿cómo me pido la pide ya? El 30 de noviembre al 8 de diciembre son nuestros festejos que se dirán en la delegación de capillas de Villas. Si no hay ninguna pregunta, les pido entonces de mano en su mano y les da el favor de poder hacer un puesto. Gracias, apruebo unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se va a utilizar el dictado como recinto oficial de la plaza principal de la delegación de capillas de Villas para llevar a cabo la asociación ordinaria del ayuntamiento del próximo jueves, primero de diciembre, a las 18 horas. No había más asuntos a tratar y siendo las 19 horas por 57 minutos del día 16 de noviembre del año 2022. Recordándoles a los ciudadanos que llegan este año por el inicio que la próxima sesión con carácter ordinario de la plaza principal de la primera de diciembre del año 2022 a las 18 horas en la delegación de capillas de Villas. En la plaza principal de la delegación de la delegación de la ciudad. Muchos maestros y buenas tardes.